Cae la tarde en los auses A la orilla del canal La luz cumbreña derrumba otra vez En la montaña un imperio de sol Todo el paisaje parece decirme adiós En esa luz que se va Venta la luna de otoño Sube y sube la arena Sobre las viñas derrama su luz Luna de marzo, rocío y canción Me va pisando la sombra Porque me voy llenando De soledad ¿Cómo olvidar el agua Que andaba en la sequía regando tonadas? Cuando eras leyenda mendoza mía Bajo el cielo enorme te toa con cagua Hoy sé que duele la ausencia Y el corazón no sabe Decirte adiós Música Cuando te piense de lejos Patria verde del lagar Volveré niño aromado de amor Al viento brujo del cañaveral Iré a ondazos de sueños por el canal Mirando al adiós pasar Nadie se va de Mendoza Aunque piense que se va Madre es la tierra y el hombre raíz Árbol que crece en la paz estival Quedó durando en tu sangre Porque yo soy guitarra Que volverá ¿Cómo olvidar el agua Que andaba en la sequía regando tonadas? Cuando eras leyenda mendoza mía Bajo el cielo enorme te toa con cagua Hoy sé que duele la ausencia Y el corazón no sabe Decirte adiós El corazón no sabe Gracias por ver el video